Siento bien bonito el estar aquí con todos ustedes y pues trataremos de que pasen un momento agradable con mis amigos del Jazz Club, que quiero que les brinden un aplauso por favor. Gracias. Gracias. Entonces, pues vamos a tratar de hacerles pasar un rato ameno y esto es sus amigos del Club de Jazz y su servidor, Arnie. Esperemos que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.